¿Quién no sé cómo tú, María, alabar a Jesús con mi vida? Dar un sin, sin reserva, sin, sin miedo, confiar en la voluntad de Dios. María, María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús, como tú, y amar y abrazar la cruz. Buenas tardes a todos, gracias por conectarse, vamos a esperar unos minutos más a que se terminen de conectar, los invito a que vayan poniendo sus intenciones, si me ayudan diciéndome si se oye bien. Los invito también a que envíen las solicitudes para que recemos juntos unos por otros. En este Rosario Misionero que hacemos todos los miércoles. Gracias, Graciela, perfecto, perfecto. Gracias, Ale. Con amor y vida. Madre, María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús, como tú, y amar y abrazar la cruz. Si les parece nos ponemos en oración y todos juntos decimos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos perdón a nuestro Señor por las ofensas que hemos cometido en estos días, en estas horas. Y decimos todos, pésame Dios mío, me arrepiento de todo corazón por haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí y el cielo que perdí, pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como tú. Antes querría haber muerto que haberte ofendido. Propongo firmemente no pecar más y evitar todas las ocasiones próximas de pecado. Amén. Le pedimos al Espíritu Santo que nos acompañe en esta tarde de oración. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma que yo le pertenezco solo a Dios. Santifica todo lo que piense, diga y haga para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Habiendo pedido perdón y con el Espíritu Santo entre nosotros, confirmemos nuestra fe, alabando a la Santísima Trinidad. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hoy vamos a estar contemplando los misterios de gloria. Vamos a estar empezando unos por otros. Vamos a ver quién se anima a acompañarme en este primer día. Y precisamente en este tiempo de cuaresma, vamos a pedirle ¡Hola! ¡Hola Angie! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola Angie! ¿Me escuchas? ¡Hola Angie! Pero háblame porque yo no te escucho. Yo no te estoy escuchando. Si quieres voltear a la cámara. Hay un circulito. No, se rezan los misterios de gloria. ¡Hola! ¿Me escuchas? ¡Muy bien! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. A ver, háblame un poquito para ver cómo son los sonidos. Hola, ¿qué tal? Soy María de Los Ángeles de La Plata. ¿Me oyes bien? Provincia de Buenos Aires. ¡Gracias! ¡Bienvenida, bienvenida! Bueno, ¿cómo no? ¿El primer misterio? Bueno, en el primer misterio de gloria contemplamos la resurrección de nuestro Señor. Y estaba diciendo que precisamente en este tiempo de cuaresma le pidamos a nuestro Señor esa conversión en nuestros corazones. Pidamos especialmente por esas personas que se han alejado de la iglesia, que no tienen a nuestro Señor en su corazón. ¿Tienes alguna intención que se han alejado de la iglesia, que no tienen a nuestro misterio? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, Amén Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas de tu misericordia En vos confío y espero A vos, mi corazón de Jesús A vos Muchas gracias Gracias Chao, chao Cuídate Estábamos rezando el primer misterio Me decían que me estaba demorando un poco en contestar Lo que pasa es que me decían también que se estaba sobreponiendo la oración Entonces era como tratar de llegar a un justo medio Vamos a ver si Sonia se une En el segundo misterio Contemplamos la ascensión de Nuestro Señor a los cielos Hola En este misterio ¿Cómo estás? Cuidamos especialmente Hola Sonia De Argentina De Resistencia Bien, ¿y tú? ¿De qué parte eres? Sí Ah, mira Eres vecina de Jimena Siempre me estoy de lo mismo Gracias Gracias Por la salud de mi familia Por la paz mundial Y por la unión familiar Perfecto Voy a tomar tus palabras Y vamos a ofrecer este misterio Por las familias Por las familias de los que estamos Conectados en este rosario Por todas las intenciones Que nos están poniendo Para que nuestra Madre Santísima Las tome en su corazón Y por las bendiciones Y se las entregue a Jesús Que se haga su voluntad Sí, sí, sí Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos Soy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer Dios te salve María Llena el aire de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora En nuestra muerte Amén El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora En nuestra muerte Amén Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Amén Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora En nuestra muerte Amén Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora En nuestra muerte Amén Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora En nuestra muerte Amén Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros De tu vientre Amén Bendita tú eres Amén Bendita tú eres Entre todas las mujeres Santa María Santa María Líbranos del fuego Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Y socorre especialmente A las más necesitadas De tu divina misericordia Amén María Reina De la paz Amén Ruega por nosotros Y por la paz Del mundo entero Gracias Un gusto Gracias por acompañarnos En este misterio También Chao, chao Cuídate Estaba Sonia Acompañándonos En este misterio Vamos a ver Si me confirman Si se está oyendo Bien o no Ok Perfecto Entonces Si les parece Vamos a hacer Este misterio En silencio En este misterio Vamos a pedir Por cada una De las intenciones Que han estado Escribiendo Si quieren Me las van Leyendo Escribiendo Yo voy a tratar De leerlas En el tercer misterio Contemplamos La venida Del Espíritu Santo Sobre María Virgen Y los apóstoles En este misterio Pidámosle A nuestra Madre Santísima Por todos Esos niños Que están Están esperando Ser adoptados Por esas familias Que no han podido Ser papás Que le piden A nuestra Madre Su intercesión Oremos por todos ellos Por los niños Abandonados Por los niños Que están en las calles Por los niños Maltratados Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos del mal Amén Ofrezcamos esta Ave María Por las personas Que están solas Por esas personas Por las que nadie Reza Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Pidamos por las personas Que están buscando Un trabajo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Encomendemosle a nuestra madre Los niños no nacidos Los niños maltratados Dios te salve María Llena eres de gracia Hacia el Señor El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén 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 Ave María, pidamos por los enfermos, por las personas que están hospitalizadas, que están en tratamiento, Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. En esta Ave María, pidamos por la paz del mundo, pidamos por nuestros países, por nuestros gobernantes, Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. En esta Ave María, pidamos por la iglesia, para que seamos una iglesia unida, una iglesia que de ejemplo, con su obra de lo que es ser un buen cristiano, de lo que es ser un hijo de Dios, Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. En esta Ave María, pidamos por los niños sin padres, por los niños que han perdido a sus padres, por esos niños, hace poco nos llegaba, acababa la pastoral de oración, la intención de una mamá que tiene cáncer y que tiene un niño de nueve años, Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Recomendemos a la Virgencita, las víctimas del terremoto, Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Recomendemos a la Virgencita, las víctimas del terremoto, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Recomendemos a la Virgencita, las víctimas del terremoto, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. En esta última Ave María, vamos a pedir por los jóvenes, para que no caigan en adicciones, para los que están en alguna también puedan salir adelante, pidamos sobre todo fortaleza, fe y esperanza para sus familias. Recomendemos a la Virgencita, las víctimas del terremoto, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, y al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eres en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Oh mi Hijo, en Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Sagrado corazón de Jesús, confío, dulce e inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía y las almas del mundo entero. Amado San José, haz crecer en mí la fe, que en ella encontraré esperanza y caridad. Amado San José, haz crecer en mi escribirne con elección, llenar a Cristo, bendito es el fruto de 간ude, amén. San José, haz crecer en mí la fe, que en ella encontraré esperanza y caridad. Amado San José, haz olvidación de Eminentes, bendito es el fruto de low God, sagrado salvación del component de Dios de la fiesta, bendito es el fruto de la mente y expir en eso. Amado San José, te万iacal y conquiartarán 100 personas que encabagasse la leyendo para nada el futuro, previsto de esto. San José, haz crecer en ti la fe, que en ella تعнимación del castigo de la arcbra, y se En el cuarto misterio contemplamos la asunción de nuestra madre al cielo y en ese misterio vamos a pedir por todas esas personas que han partido a la casa del padre, vamos a pedir por Mónica que falleció anoche, vamos a pedir fortaleza para su familia, vamos a pedir por todas esas personas que han partido, por todas esas personas que están falleciendo en este momento, pidámosle a la Virgencita que ella los reciba pronto en su corazón y que los tenga bajo su cuidado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En esta Ave María vamos a pedir por el alma del papá de María José, por todas sus intenciones, por todos sus familiares. Dios te salve María, lléneles de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pidamos también por los niños, me están escribiendo, que comenzaran su ciclo escolar, para que el Espíritu Santo esté presente y los acompañe cada día de clases. Dios te salve María, lléneles de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pidamos por las almas del purgatorio, y los invito a que pensemos en una persona conocida que haya fallecido, para que ofrezcamos esta Ave María por ella. Dios te salve María, lléneles de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Encomendemosle a nuestra madre, al hermanito de Jackie, a William. Dios te salve María, lléneles de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pidamos por el descanso eterno de los papás de nuestra querida Malena. Dios te salve María, lléneles de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pidamos por el descanso eterno de Óscar, de Estrella, de Guillermo. Dios te salve María, lléneles de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pidamos por Lucrecia, por las intenciones de Cris Farias. Dios te salve María, lléneles de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pidamos también por las almas de todos los sacerdotes que han partido a la casa del Padre. Dios te salve María, lléneles de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En esta Ave María, pidamos por esas familias separadas que ha dejado la guerra, por tantos muertos que ha habido. Pidamos por el fin de la guerra en Ucrania. Dios te salve María, lléneles de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y en esta última Ave María, le pedimos a nuestra Madre del Cielo, por todas las intenciones que están en el corazón de cada uno de los que estamos rezando en este rosario, para que ella las tome y se las entregue a nuestro Señor, Dios te salve María, lléneles de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce e inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía y las almas del mundo entero. Amado San José, haz crecer en mí la fe, que en ella encontraré esperanza y caridad. Si conocieras como otra voz, que te acerdias en la calzada en mi voz. Si conocieras como otra voz, si conocieras como otra voz, en el quinto misterio contemplamos la coronación de la Virgen María como Reina de todo lo creado en este misterio vamos a ofrecerlo por nuestros sacerdotes por los sacerdotes que nos suministran el sacramento de la Eucaristía que nos dan el sacramento de la Reconciliación vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima que los llene de fortaleza, de Espíritu Santo sobre todo en esta época de cuaresma que tienen que multiplicarse para poder atender las distintas parroquias para poder tratar de cubrir todos los sitios vamos a pedirle también para que tengamos más vocaciones sacerdotales y si me los van anotando vamos tratando de leerlos uno a uno igual vamos rezando unos por otros los invito a que cada uno en cada Ave María vaya leyendo alguna de las intenciones y así vamos rezando todos juntos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén en esta Ave María vamos a encomendar al Padre Álvaro al Padre José al Padre Adolfo al Padre Oscar Dios te salve María lléneles de gracia al Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén pidamos por el Padre Fabián por el Padre Ay por el Padre Carlos Dios te salve María lléneles de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén por el Padre Isidro por el Padre Mauricio por el Padre Matías por el Padre Pedro por el Padre Salvador Dios te salve María Dios te salve María lléneles de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén por el Padre Fernando por el Padre Inocencio por el Padre Astolfo por el Padre Andrés por el Padre Choy Dios te salve María lléneles de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén en esta Ave María pidamos por los diáconos por los seminaristas por las religiosas Dios te salve María lléneles de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén veamos por el Padre Pablo por el Padre Sergio por el Padre Ricardo Dios te salve María Dios te salve María lléneles de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén pidamos por los sacerdotes que están enfermos que están enfermos Dios te salve María lléneles de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén y en esta última Ave María vamos a pedir por todos los sacerdotes que no alcance a leer pero que no hay necesidad porque la Virgen Santísima sabe que están allí Dios te salve María lléneles de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oh mi buen Jesús perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia sagrado corazón de Jesús en vos confío dulce e inmaculado corazón de María sed la salvación del alma mía y las almas del mundo entero amado San José haz crecer en mí la fe que en ella encontraré esperanza y caridad y hacerse en ti al otro más humano en tus pasos y a ti en tus pasos en tu modo de proceder y en esta parte final y en esta parte final del rosario pidamos por la iglesia pidamos por el Santo Padre por su salud para que el Espíritu Santo lo ilumine nuestra Madre Santísima lo llene de fortaleza lo cuide lo proteja Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén en esta de María pidamos para que tengamos más vocaciones sacerdotales y religiosas para que más jóvenes que sientan ese llamado y le digan sí a Jesús Dios te salve María hija de Dios Padre llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en esta de María pidamos por la iglesia perseguida especialmente por la iglesia en Nicaragua Dios te salve María Madre de Dios Hijo llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y en esta última Ave María vamos a pedir por el Padre Luis vamos a pedir que el Espíritu Santo siempre esté presente en él le vamos a dar gracias a nuestra Madre Santísima por toda la evangelización que hizo en este mes y vamos a encomendarlo bajo su cuidado en su regreso a Argentina este fin de semana Dios te salve María esposa y templo del Espíritu Santo llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y con esta salve coronamos a nuestra Madre Santísima vamos a ofrecerla por todas las intenciones de los que estuvimos en este rosario que están en cada uno de nuestros corazones vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima que nos enseñe a orar con el corazón que cada Ave María que hagamos que cada oración que le dediquemos sea desde lo más profundo de nuestro corazón Dios te salve Reina y Madre de misericordia vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues Señora Abogada nuestra vuelve a nosotros tus hijos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén y nos despedimos de nuestra Madre Santísima pidiéndole su bendición maternal y le decimos todos dulce Madre no te alejes tu vista de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes y ya que nos amas tanto como verdadera Madre haz que nos bendiga el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén mil gracias por conectarse y mil disculpas por no seguir invitándolos pero cuando me comenzaron a decir que se cortaba creo que era más importante que rezáramos en silencio unos por otros y que no nos mareáramos un poco con los cortes de sonido mil gracias a todos por acompañarnos Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana chau chau que se sentía al otro más humano que tus pasos sean mis pasos y todo de proceder Jesús es presente en tus sentimientos mira chau chau